Bueno, estamos con Santiago Ibarra, el jugador de comunicaciones y bueno, actual jugador del Hatch al Basketball Club. Bueno Santiago, contame un poquito tus expectativas, sensaciones para esta Liga Argentina. La verdad que muy contento por el equipo que se está formando. Ya venimos entrenando hace más de un mes y bueno, felices y con muchas ganas de arrancar el viernes con Salta. Así que bueno, creo que estamos bien, estuvimos entrenando duro mucho tiempo, el entrenador es muy bueno y bueno, se ha armado un lindo grupo. Así que con todas las expectativas para dar lo mejor y ir paso a paso. ¿Cómo sentiste a Hatch al? ¿Cómo te dio la bienvenida a Hatch al? Bien, la gente es muy cálida. Estoy muy contento de estar en Hatch al. Desde el día que me llamaron, la verdad ni lo dudé y la intención del entrenador también me incentivó mucho a venir. Me han tratado muy bien, estoy muy cómodo. Y bueno, esperemos que esté todo bien y que podamos ganar partido y que le demos una alegría a la gente de Hatch al y de toda la provincia de San Juan. Dale, te agradezco mucho y bueno, el mayor de los éxitos para esta Liga Argentina. Muchísimas gracias.